el día de ayer en ciertas colonias y se va a seguir haciendo en otros sectores y precisamente el ingeniero nos va a platicar, Gaby, de esta situación, ¿no? Muy buenos días, Mauro. ¿Qué tal? Muy buenos días, Claudia. Muy buenos días a todo tu público. Pues, infórmenos. Ayer, pues, como se estuvo anunciando, por parte del organismo operador iban a suspender, bueno, se suspendió lo que es el servicio de agua en ciertas colonias. ¿Ya se habilitó, se recuperó esta situación? ¿Ya se instalaron los motores? Bueno, sí, mira, primero que nada, pues, por ahí lo comentamos, ¿no? Que era martes 13 y a veces había ciertas supersticiones. Creo que en este caso fue al revés de la superstición porque lo hicimos en un tiempo récord. Y digo, lo hicimos porque me siento parte de eso, porque haya hecho yo, sino los trabajadores. Prácticamente hubo zonas donde ni siquiera sintieron que le faltó el suministro de agua porque como se les da a ciertas horas para las 4, 5, 6 de la tarde ya estaba llegando el agua a la ciudad. Entonces, hubo partes donde ni siquiera lo sintió, ¿no? El trabajo previo que se hizo fue muy bueno por parte de la empresa que viene de fuera y por parte de los compañeros de los mapas y tuvimos buenos resultados. Pero déjame decirte que para el jueves 15, igual a las 7 de la mañana, estaríamos cortando el otro sector máximo 24 horas. Espero que me salgan las cosas también como en esta ocasión. A continuación te voy a decir cuáles son las colonias. Es la colonia Los Álamos, El Canelo, Los Virreyes, Lomas de Nogales 1 y Lomas de Nogales 2, Colonia Empalme, Bellavista, Colinas del Valle, Veracruz y 5 de Mayo. Es decir, que en las colonias que el día de ayer estuvieron suspendido el agua, ¿ya quedó terminado el trabajo y ya tienen todas ahorita agua normalmente? Bueno, todos tienen agua normalmente ahorita en todas esas colonias. No ha quedado terminado el trabajo derivado de que se hicieron una serie de interconexiones para causar las menos molestias posibles a los usuarios. Solo instalamos dos motores, pero se hicieron unas interconexiones para poder estar, ahora sí que haciendo como tipo bypass de un lado a otro para poder atender a la ciudadanía. Tú ya me faltan instalados más motores, pero no vamos a causar más molestias. Solo sería el día jueves a las 7 de la mañana y reanudaríamos el día viernes a las 7 de la mañana. Y espero, en Dios, que todo me salga bien y que no sigamos causando más molestias a la ciudadanía. Y ya los demás trabajos que vienen, pues ya no vamos a estar haciendo ningún tipo de corte. Ingeniero, ¿nos pudiera ampliar detalles de lo que representa para la ciudad este cambio de motores? ¿Qué beneficios vamos a tener, vaya? Bueno, recordemos que con esto podemos tener una mejor distribución del agua, sobre todo en las áreas que damos por horas. Vamos a poder aumentar un poco más el tiempo que les damos por horas. Aparte, a las partes más altas que por cuestiones de presiones no alcanzábamos a llegar, con estos motores nos van a favorecer para poder llegar a estas zonas. Y recordemos que son 10 motores que se van a instalar de alta eficiencia, con tecnología mucho más moderna, y eso también nos va a ayudar a nosotros a reducir el consumo de energía. Y obviamente, al tener un ahorro en el consumo de energía, el organismo operador, bueno, pues podrá tener por ahí algún otro recurso para seguir dándole mantenimiento y seguir modernizando y equipando todos los equipos de nuestra ciudad. Excelente. Pues bueno, pues muchas gracias por esta información que nos acabas de compartir con todos nuestros televidentes, para que sepan exactamente cuáles son las colonias que a partir del día de mañana a las 7, bueno, tendrán suspendida el agua para que preven todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por su comprensión. Gracias. Pues ahí tiene este nuevo sector que a partir del día de mañana no va a tener el servicio de agua potable. Por supuesto, le estaremos informando cualquier situación que se vaya presentando en este tema.